Si el hombre inventó la escritura, usémosla de la mejor manera. Bienvenidos estudiantes al curso de redacción profesional. Desde tiempos muy remotos, desde tiempos muy lejanos, el hombre ha tenido la imperiosa necesidad de transmitir sus pensamientos y sentimientos. Una muestra de ello son las pinturas rupestres, halladas en lugares recónditos. Hoy que vivimos en las sociedades, actualmente que las redes sociales nos absorben de tal forma, hay una preocupación que nos asalta y es que, ¿cómo escribimos? ¿Cómo redactamos? Desde niños nos enseñaron a escribir, mas no a redactar. Redactar de la manera más formal, siguiendo lineamientos, pautas. En este curso, ustedes van a tener a bien conocer aquellas técnicas, métodos, para lograr una excelente redacción. El curso está seccionado por cuatro módulos. El primer módulo, vamos a tratar nociones preliminares de redacción. En el segundo módulo, vamos a incursionar en lo que es ortografía del español. En el tercer módulo, vamos a trabajar la relación que hay entre el texto y el párrafo. El texto como una construcción y el párrafo como un bloque individual. ¿Qué relación hay entre ambos? Vamos, así mismo, en el cuarto módulo, lo que es el esquema como una técnica de estudio eficaz. Y los textos formales, aquellos textos que se elaboran en nivel superior. Tenemos, por ejemplo, los ensayos, las monografías, los currículos en vitae, entre otros. En este curso, ambos, yo como tutor virtual y ustedes, como mi estimado estudiante, vamos a aprender. Vamos a pasar momentos muy gratos donde se va a interactuar el conocimiento y la experiencia. Una vez más, bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.